este fin de semana. Así es, y la propuesta de Costa Rica será hacer un corredor humano que les permita a los migrantes seguir su camino sin problemas hasta los Estados Unidos. Desde ya nos informa, Denise Mora. Adelante, Denise. Buenas tardes, así es. Nosotros conversamos el día de hoy con Manuel González, canciller de la República, y él confirmó que el próximo fin de semana estará viajando hasta Ecuador para reunirse con sus homólogos. Espera que también esté en esta reunión el canciller de Nicaragua con quien dice ha habido poca relación en estos días, específicamente el canciller dice que desde el fin de semana pasado no se conversa bilateralmente con Nicaragua. Pero vamos a ver qué fue lo que nos dijo el canciller de la República acerca de este tema. Sí, hemos tenido avances importantes durante la noche en relación con la posibilidad de tener una reunión de cancilleres que incluya a todos los países que van desde México al Ecuador. Probablemente la reunión se daría en Ecuador durante el fin de semana, principios de semana habría dos reuniones, una de la parte, digamos, técnica de las autoridades de migración de cada uno de los países para revisar las políticas y las posibilidades legales en cada uno de los países y conciliar una posición desde el punto de vista técnico. Bien, y luego de que circulara ayer una versión de que Costa Rica y los demás países podrían estarse poniendo de acuerdo para poner un barco y llevar a estos más de 2.000 migrantes cubanos hasta Honduras y que de ahí ellos puedan continuar por tierra hasta Estados Unidos. El canciller desmintió esta versión, dijo que eso no es cierto, que es una posibilidad que podría estarse valorando, al igual que llevarlos también por aire. Pero vamos a ver las declaraciones del canciller. No, eso no es correcto, eso no es correcto. No me haga esto. No se ha dicho lo que se ha dicho y en eso es preciso aclararlo, es que nosotros no podemos descartar como región la posibilidad de recurrir a cualquier medio de transporte si ese corredor se abre y seguimos teniendo un tapón de parte de Nicaragua. Si la vía terrestre está obstaculizada, pues cuáles son las otras dos que quedan, la aérea y la marítima. Pero son posibilidades, eso no quiere decir que tengamos ningún plan en concreto ni que tengamos el permiso de ningún país ni que hayamos avanzado de manera específica con ningún país en esa dirección. Bien, nosotros también conversamos con Lafitte Fernández, quien es un periodista destacado en El Salvador, quien es costarricense pero que ha desarrollado parte de su carrera periodística en ese país de Centroamérica. Vamos a escuchar las declaraciones que él nos daba porque él hacía un análisis. Él decía que la política en El Salvador se maneja igual que la política en Nicaragua, que son partidos de izquierda los que están en este momento en el poder y que podrían responder a los intereses de Cuba. Entonces, en esa medida, como son dos gobiernos, la izquierda, el de Nicaragua y El Salvador, yo tengo la impresión que si Cuba y Nicaragua le piden a El Salvador, mira, estropea un poco la cosa, sospecho que El Salvador lo va a hacer. El Salvador en algunos temas alinea mucho su política exterior a Cuba y a Nicaragua. Ahora, entonces podrían, digamos, existir dos naciones un poco boicoteadoras. Bien, compañeras, esta es la información que yo tengo más adelante. Vamos a volver con detalles de la Asamblea Legislativa.